MASIVO Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, baja y pasa el lingo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, baja y pasa el lingo Rito está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa pasarla caliente, como da mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puedes darme